Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Aquí tenéis la lactuca virosa, la lechuga silvestre. Una planta que se puede cultivar fácilmente en casa, simplemente con que salgáis al campo, que se puede encontrar casi en cualquier sitio, sobre todo que sea así la tierra un poco sueltecita y haya algo de humedad. Ya digo que arrancando una de estas del campo, con raíz, y trasplantándola a una maceta, pues luego en el verano os va a dar semillas y las vais a poder cultivar fácilmente. Ya digo, crecen silvestres, o sea, las atenciones son mínimas. Entonces, ya os digo que esta planta la vamos a ver para sacar la resina. Se puede utilizar como cualquier lechuga, se puede utilizar en infusiones, muchas culturas la utilizan incluso en rituales, que son una planta, digamos, potenciadora de sueños, es una planta que, digamos, nos ayuda a meditar en procesos de meditación y demás. Es una planta que se puede utilizar de muchas formas. Y ya digo, para extraer su resina, aquí la tenéis, esta planta, la recogemos, la lavamos bien, la echamos en una cacerola con agua y la vamos a poner al fuego. La vamos a poner al fuego muy lentamente, porque hay que evitar que hierva eso muy fuerte. La vamos a poner al fuego lento. La vamos a llevar a que hierva, que es lo que buscamos, que hierva, pero eso, muy lentamente. Y de que lleve unos 10-12 minutos hirviendo, pues vamos a ir mirando poco a poco, hasta que ese caldo sea, digamos, un poquito oscurito, que tenga un color marroncito, un color coloradito. Ya digo que sobre los 15 minutos aproximadamente, supongo que ya estará. Pero a partir de los 10-12, según eso, el punto que le hayáis dado a ese fuego lento, a partir de, eso, de los 10-12, es fácil que esté. Y una vez que hayamos conseguido ese color, va a ser el punto en el que ese caldo va a tener, digamos, la sustancia que necesitamos para extraer la resina. Aquí tenéis, caldito, con la lechuguita, con su colorcito, y la vamos a dejar reposar con la planta dentro, hasta que se enfríe. Una vez que coja más o menos temperatura ambiente, pues entonces va a ser, digamos, el paso de hacer el colado. La colamos, si tenemos un colador, si la queremos colar con una, eso, con un trapo, una camiseta limpia y demás, luego, eso, cada uno elige con que la cuelga. Es una, eso, una cosa que es a elección de cada uno, por decirlo de alguna manera. Aquí la tenéis, ya, eso, si le hacéis un par de colados, si la dejáis, la hacéis un colado, la dejáis de reposar 10 minutos, y la volvéis a colar, sin apurar mucho el fondo de la cacerola, pues, mucho mejor, va a estar mucho más limpia. Se trata de, ahora, coger la cacerola, esta vez la dejamos abierta, la ponemos al fuego, esta vez más lento aún, o sea, que no llegue a hervir nunca, el caldo este, que no llegue a hervir nunca. Lo ponéis a fuego lento, y, os va a tardar varias horas, o sea, incluso, eso, os puede, llevar un par de horas, os puede llevar 7, 8 horas, según, el fuego lento que le dé, pero ya os digo, que contra el fuego, sea más lento, y se vaya evaporando el agua, más lentamente, mejor para, lo que la, eso, lo que la queremos, porque si, tiene un fuego más fuerte, pues, eso, se pueden perder muchos de sus beneficios, por decirlo de alguna manera, es un proceso, ya digo, que es totalmente fácil, y, sin ningún tipo de, misterio, ni riesgo, por decirlo de alguna manera, y aquí la tenéis ya, aquí tenéis ya la resina, de la cacerola, se ha evaporado todo el agua, y simplemente, bueno, se trata de, recogerla fácilmente, y aquí tenéis el resultado final, esta resina, la vamos a utilizar, ya digo, en un vídeo posterior, en el que es, bueno, digamos, un ingrediente, que vamos a utilizar, para ello, y bueno, muchachos, yo creo que, ha sido, un vídeo, fácil, y lo que os cuento siempre, que ya hemos echado un ratillo, y, que somos uno, que soy otro tú, y, Gracias.